Buenas noches, buenas noches señores, acá como siempre, todas las noches a las siete y media de lunes a viernes estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la plataforma física de cachicha.com proyectándonos de manera digital para llegar a sus hogares estamos acá pues en plan médico su programa interactivo de salud más importante y uno de los más vistos a nivel digital en el país siempre nosotros recalcamos que la educación debe continuarse y que también dándole paso al entretenimiento y a la política y a otras informaciones siempre la educación y más sobre la salud debe permanecer intacta porque como siempre menciona el doctor Rafael Guzmán una de las cosas más preciadas que tenemos obviamente es el mismo tópico del cual se va a tratar pues esta producción completa sobre la salud. Como siempre me encuentro acompañado de la mano del doctor Rafael Guzmán pieza fundamental e indispensable en el equipo de plan médico que nos ha ayudado durante toda esta aventura a conocer los misterios de la medicina a desentrañar pues escudriñar los grandes enigmas que nosotros quizás no podemos descifrar o resultan algo desconocido o misterioso ya sea enfermedades que no hemos prestado a buscar su definición a ver qué son solamente hemos escuchado por fuera que fulanito le dio pero no entendemos qué es eso y eso es lo que ha venido realizando el doctor ayudándonos a por lo menos llevar una medicina mucho más fácil una medicina preescolar podríamos decir y que todos podamos discernirla muy buena noche doctor cómo se siente yo contento y feliz nuevamente de una entrega más que podemos dar de manera especial con mucha humildad pero con mucho amor a toda nuestra gente que nos sigue verdad que sí porque estamos desde el primer santiago de américa pero tratamos transmitiendo para el mundo entero a través de esta plataforma digital que la que ha convertido al mundo completo en una aldea donde todos podemos llegar a la comunicación por la globalización de la información recuerden que estamos totalmente en vivo a través de la plataforma digital de youtube directamente en el canal de cachicha puntocom próximamente luego en el canal de cachicha tv y tiene la oportunidad de interactuar directamente con los conductores del programa para así poder hacer algún tipo de pregunta al doctor con respecto al tema que se ha elegido para el día de hoy en el día de ayer vaga la redundancia estamos a jueves y estuvimos pues compartiendo un tema relacionado a otro que se hizo el martes en donde tuve la oportunidad pues de hablar sobre cuáles son las consecuencias de sacarnos entonces un diente y en el día de ayer cómo se puede rehabilitar con las diferentes prótesis que existen y la que usted debería elegir dependiendo su caso y buscando siempre su beneficio así que si no tuve la oportunidad de ver ese programa pues le invitamos nuevamente a pues la plataforma a la cual usted ahora mismo está viendo que youtube que se encuentra dentro de ese repertorio de los programas que hemos hecho durante más de un año de manera ininterrumpida pero en el día de hoy doctor usted eligió un tema interesante como todos los temas que elegimos acá temas de interés popular o que en qué nos van a ayudar ahora plan médico que nos van a mostrar que nos van a enseñar algo muy común en muchas personas me me incluyen estas estas personas que estamos realizando cualquier tipo de actividad o en mi caso estamos montados en un autobús o vamos en el asiento de atrás de un vehículo y sentimos ciertos mareos o incluso estamos en el vehículo estamos utilizando el celular y esto nos produce un desequilibrio una desorientación podríamos decir una sensación de inconformidad y que puede producir pues vómitos y mareos este es el vértigo que vamos a conocer en el día de hoy entonces todo lo que tengan que ver con esta complicación de salud su definición cuáles son sus causas cuáles son sus factores de riesgo cómo se puede trabajar el vértigo de manera farmacológica cómo prevenirlo y otras cosas que el doctor rafael guzmán quiera pues regalarnos en el día de hoy buenas noches entonces vamos a empezar a recién con vértigo ah sí señor hasta el nombre suena extraño suena como un nombre raro de meterle mano un vértigo el vértigo como todos hemos visto es una transcripción a una condición a una situación donde el equilibrio se ha perdido es como esos dibujos que usted ve que tienen unas vueltas unos cuadros extrañísimos que usted se pierde en esos laberintos así pasa con nosotros cuando ya perdemos el equilibrio del nivel donde estamos recuerdo que cuando niños nos agarraban de los bracitos y comenzábamos a jugar dando vuelta y vuelta y vuelta y nos soltaban cuando nos soltaban no íbamos a lo del cabeza no íbamos a lo del lado nos caíamos y perdíamos el control ese es el mismo vértigo que hoy vamos a hablar aquí pero hay uno muy específico llamado el vértigo de Menier que fue descrito por el señor el doctor Charles Menier es un francés el cual comenzó a describir los síntomas las causas y por qué se producía este desequilibrio que no tiene nada que ver con el cuerpo todo estaba en el cerebro y específicamente en el área del oído del nervio que tiene que ver con ese par craneal a nivel del nervio auditivo y sobre todo en unos elementos a nivel de la cóclea que hay próximo al tímpano recordamos nosotros que tenemos en el oído tres tipos de elementos anatómicos el oído externo que es el que vemos directamente cuando introducimos un aparatito cuando lo miramos de forma natural luego de ese viene el oído medio que es donde está el yunque, el martillo y los elementos que tienen que ver con la parte de la vibración para el sonido y el estribo y luego viene la parte del oído central que es donde está la cóclea y aquí hay unos cristales suspendidos en un líquido aceitoso especial pero esos cristales es lo que mantienen el equilibrio que nosotros sepamos cuando estamos en un nivel adecuado y cuando se pierde el nivel usted menciona que esos cristales entonces son los que causan un desequilibrio que provoca un vértigo y es una situación que todos hemos pasado y yo de manera particular siempre me he preguntado ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo que produce ese mareo? que nos da una náusea, que nos pone medio tontos y a nivel anatómico, fisiológico, ¿cómo se combinan estos dos tecnicismos de la medicina para producir esa situación incómoda? Doctor, le quería preguntar ¿qué tan importante es este tema para nosotros? conocer ¿qué es el vértigo? el vértigo, tenemos nosotros que entenderlo porque esto puede traer otras complicaciones de salud y salud, valga la redundancia, cubo como anillo al dedo o algo que tenemos que pasarlo o dejarlo pasar como a la ligera y no prestarle atención porque el vértigo tiene una repercusión en el cuerpo claro, una repercusión importantísima porque cuando tú pierdes el equilibrio lo que más fácil puede pasar es que te caiga y si eres una persona mayor de edad, tiene una fragilidad a nivel de los huesos y te va a romper la cadera muchas fracturas de cadera que hemos visto en pacientes ya de la tercera edad es específicamente porque pierden el equilibrio y se van y hacen la extracción específicamente al caerse caer sentado, caer de nalga y vemos la parte más peligrosa que sí es un riesgo que son las fracturas de cadera a consecuencia de los vértigos y la otra parte son los que se producen los accidentes de tránsito una persona que vaya manejando de un pronto y pierde el equilibrio imagínese usted lo que va a hacer con el guía se va a ir, se va a llevar a la primera esquina que encuentre entonces ahí se va a perder lo que llamamos nosotros no solamente el equilibrio suyo sino todo lo que usted encuentra en el camino y esto tiene muchas causas como tú decías, causas que tenemos que identificar sabemos que el vértigo es la pérdida de equilibrio donde perdemos el control vemos que la casa nos da vueltas y estamos acostados en la cama usted agarra la cama creyendo que se va a caer de ahí y la cama muestra como si el techo le girara esos son los vértigos esos son los vértigos más fuertes hay que diferenciarlo del vómito porque siempre los mareos no llevan a vómito al revés el mismo vértigo te da las náuseas y te lleva al vómito no es que el vómito te produce mareo es que el mareo te produce el vómito exacto entonces esto se produce por lo que el teatro conoce un trastorno de estos cristales que están ubicados a nivel de la cóclea a nivel del oído a nivel anatómico entendemos que la parte del cerebelo es que va a controlar y va a coordinar los movimientos y va a mantener el equilibrio en el ser humano bueno en el caso de los vértigos es provocado porque hubo un desequilibrio directamente en el cerebelo los cristales no el cerebelo es el órgano que refleja pero quien sensibiliza quien hace que se produzcan las cosas tiene que ver con el equilibrio de estos tipos de elementos que es lo que permite que usted vea a un nivel los cristales del oído exactamente no son cristales del oído son micro cristales disueltos en esa sustancia oleosa en la parte coclear del oído entonces esto es un asunto como si fuera un caracol que en ese caracol hay un fluido constante entonces hay unos cristales que tienen que mantenerse en una organización cuando usted lo mueve cuando usted lo sacude cuando usted lo estremece en fuerte le da el mareo ese mareo viene de los oídos entonces claro de la cabeza, de la barriga en esa lesión está en el oído claro está porque ese es el oído medio que lo produce entonces inmediatamente a ti te agarran de las manos y comienzan a darte vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y te sueltan al poco rato te va de cabeza te marea y no es porque tú tenías una enfermedad es que te produjeron un desequilibrio de esos cristales que también se producen cuando tú tomas alcohol también se producen cuando hay desequilibrio también electrolito esto no puede ser considerado como una patología se lleva a una patología cuando ya esto no se maneja de manera equilibrada cuando no aparece un equilibrio natural sino que constantemente están en movimientos irregulares estos cristales ok, pero que pasa doctores en este caso hay ciertos vértigos que me imagino espera que el sonido hay ciertos vértigos que me imagino que no son producidos por estos cristales porque el hecho de que una persona por ejemplo para poner un caso hipotético sufra de diabetes y tenga un bajón de azúcar esto le puede producir un vértigo que no está relacionado entonces a los cristales que se encuentran en el oído medio también, sí porque esa deshidratación del bajón de azúcar te va a producir el vértigo entonces al bajarte los niveles de glucosa igual que si te bajas los niveles de sal y de sodio y de potasio hay un desequilibrio pero este desequilibrio no te trastorna tanto el cerebro como cuando aparecen ya los trastornos laberínticos que tienen mucho que ver con lo que te había dicho con personas incluso que crean una presión intracranial intratambién vascular que es lo que se ve en muchas pacientes embarazadas y también aquellos que andan viajando en embarcos en situaciones donde los movimientos mantienen un movimiento del cuerpo completo y que ahorita te produce el desequilibrio también le quiero preguntar algo doctor en el caso del vértigo que usted mencionó que estamos en un barco ¿por qué se produce entonces el vómito? ¿qué relación hay con esto? ¿por qué cuando yo estoy mareado? cuando estoy desconcertado cuando estoy perdiendo el equilibrio se produce este reflujo a nivel gástrico y viene entonces que pasa de los esfínteres viene por el esófago y sale ¿por qué entonces vienen las náuseas? ¿y por qué se produce el vómito? ¿a respuesta de qué? ¿y para solucionar qué? es un reflejo es un reflejo que se produce cuando tú vomitas aumenta la presión intradominal y esto hace que aumente la presión también a nivel de la área que tiene que ver con el cerebro y con las partes vasculares momentáneamente esta presión puede hacer que el equilibrio vuelva pero también da la sensación de desagradabilidad a nivel de lo que es la cámara gástrica porque el cerebro está conectado completo el cerebro no es solamente una estructura única el cerebro tiene el control automático y el control también somático de cada estructura de nuestro cuerpo y una manera en la cual refleja el vértigo es con las náuseas con las náuseas y las náuseas vienen con los vómitos entonces hay un círculo que se produce por un desequilibrio a nivel cerebral que afecta también los pares craneales que tienen que ver con el abdomen con la parte del estómago con la parte de la sensibilidad y con esta sensación desagradable en la garganta que le produce la náusea entonces conociendo ya las diferentes causas o vamos a ver algunos factores de riesgo yo te mencioné esa parte de los cristales en el oído medio y también que las personas que sufren de bajones de azúcar o que sufren diabetes pueden padecer de vértigos pero que pasa con las personas que tienen anteojos o lentes recetados y no lo utilizan o utiliza un anteojo que ya está desfasado ya no le aplica ya no le funciona y esto le puede producir también un mareo y le produce náusea no tiene nada que ver con el cristal entonces todo está relacionado al nivel del cerebro el cerebro es el que va a mandar la señal el cerebelo el cerebelo es el centro entonces la área que está timpánica es la parte de mayor sensibilidad pero esto no quita que cualquier desequilibrio en tu cuerpo específicamente a nivel de los electrolitos te produzca también vértigo y mareo porque todo lo que desequilibra el humor acuoso y el humor que está dentro de cada órgano de nuestro cuerpo va a trastornar las funciones básicas de cada uno de nosotros una persona con una hipoglicemia es un mareo muy diferente es un mareo donde tú pides hasta el conocimiento te pone sudoroso, frío son sensaciones diferentes pero la produce el cerebro también relacionado por una lesión a nivel de esa área del cerebelo como tú has dicho porque no le llegó la oxigenación adecuada eso le iba a hablar ¿qué pasa con los pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares de hipertensión de pacientes bradicárdicos pueden sufrir de hipertensión de vértigo ya no sería tanto el vértigo de Menier el famoso que se produce a nivel coclea si no es un vértigo a nivel del cerebelo por el problema de presión arterial si la presión te baja te vas a marear si te produce una bradicardia o una taquicardia y no es corregida prontamente también te puede producir esto porque estamos creando un flujo sanguíneo de una manera muy brusca o muy disminuida entonces el cerebro es muy sensible a la vascularidad hay una patología en jóvenes que es muy frecuente que da mareo da náusea da un dolor increíble que es la migraña y la migraña se debe específicamente que a veces el corazón late tan fuerte que le está mandando una presión de una manera a una estructura a nivel del cerebro de una manera muy fuerte entonces usted siente que la migraña le late le palpita y es que le palpita porque la taquicardia del corazón usted la está reflejando en todos los vasos del cuerpo humano y la parte más sensible que tenemos el cerebro indiscutiblemente que por eso es que se va a afectar directamente de esa manera señor estamos hablando acá con el doctor Rafael Guzmán sobre los vértigos estos mareos que obviamente como consecuencia pueden producir las náuseas y los vómitos conociendo diferentes causas diferentes factores de riesgo pero luego de la pausa nos gustaría que el doctor Rafael Guzmán nos explique entonces la importancia de prevenir estos vértigos estos mareos más en pacientes de la tercera edad por las posibles situaciones que se pueden presentar como caídas que son muy muy delicadas en pacientes de la tercera edad por encima de los 65 años y porque muchas veces cuando estamos recostados en la cama y nos paramos bruscamente tenemos también un vértigo vamos a ver cómo funciona la parte fisioanatómica del cuerpo para entender entonces cómo podemos quizás dominar y reducir la posibilidad de padecer vértigo pero todo esto y más después de la pausa no le cambie siga con nosotros el COVID-19 mejor conocido como coronavirus es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves para su prevención recomendamos seguir las siguientes medidas evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias lavarse las manos de forma frecuente especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente evitar tocarse los ojos nariz y boca evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas recuerda más vale prevenir que curar bueno pero tenemos que empezar señores yo sé que muchos de ustedes sufren al igual que yo de ese impulso incontrolado por comer lo que usted no necesita y más cuando nos encontramos en una dieta tu cuerpo y tu mente comienza a darse cuenta del déficit calórico que tienes y por ende comienza a segregar una mayor cantidad de la hormona del hambre haciendo que comas más existen muchos productos en el mercado que te prometen o te ofrecen falsas esperanzas de poderte eliminar la ansiedad por comer pero sabemos que la magia no existe lo que si existe es el método científico y gracias a ella obtenemos 5 trucos básicos que te pueden ayudar mi hermano a que puedas controlar tu ansiedad por comer acompáñame en este video señores número 1 evita los colores del hambre cuáles son estos el rojo y el amarillo en consecuencia a esas investigaciones han descubierto que la mayoría de cadenas de restaurantes de comida rápida se decora o se visten de rojo y amarillo esto hace que en tu cerebro comiencen a maquinar los engranajes que te van a producir una ansiedad por comer así que la próxima vez que vayas a la cocina a tratar de hurgar a ver lo que hay en la nevera procura no toparte con los colores del hambre señores número 2 trata de ponerle un poco de picante a tus alimentos según un estudio realizado en la universidad de indiana en estados unidos el compuesto que hace picante al chile o sea la capsaicina te puede producir que haya una reducción de la ansiedad por comer y esto también puede verse reflejado en un mayor gasto calórico ya que esto te va a producir un estado fisiológico llamado termogénesis en donde vas a producir mayor cantidad de calor tu cuerpo va a estar mucho más activo y esto va a reducir la ansiedad por comer y de igual manera vas a reducir un poco de peso señores consejo y truco número 3 y este es uno de los más interesantes trata de comer con un plato pequeño y con un tenedor o una cuchara grande y a que va esto según estudios se ha demostrado que hay un desfase en el momento en el cual nosotros nos sentimos totalmente llenos y cuando el estómago siente que ha comido demasiado entonces en este momento para nosotros darnos cuenta o que el cerebro interpreta que estamos saciados se fija en elementos externos y para esto se ha descubierto que es mejor tratar de comer en platos pequeños que tienden a vaciarse mucho más rápido y tener un cubierto o una cuchara mucho más grande que da la sensación de que estás comiendo en bastantes cantidades señores consejo número 4 masticar chicle un estudio realizado en las universidades de Reino Unido demostró que masticar chicle o realizar esta actividad a diario puede reducir mil calorías de tu cuerpo en tu dieta del mes gracias al dulzor de este chicle puedes tratar de disminuir o controlar tu ansiedad por comer además que la actividad de la masticación te ayuda a relajar y hace que el flujo sanguíneo llegue mucho más rápido a la parte del cerebro o sea que te va a eliminar el estrés y el estrés muchas veces viene como consecuencia o trae como una consecuencia la ansiedad por comer y señores por último tenemos evitar las bebidas excitantes y cuidado con lo que van a pensar yo estoy hablando de café de té de bebidas gaseosas o refrescos que te van a producir un aumento de tu actividad o sea te van a activar en el momento pero luego de esto que viene la depresión y viene la ansiedad por comer eso es lo que tiene como consecuencia este tipo de bebidas como tú la puedes sustituir o por qué la tienes que sustituir para cambiar esta conducta de ansiedad y con qué lo puedes hacer pues con un zumo de jugo de tomate o incluso con una leche el primero mencionado te puede ayudar bastante a controlar tu ansiedad por comer a 10 horas de la noche señores y estos fueron los 5 trucos básicos con resultados científicos que te pueden ayudar a controlar tu ansiedad por comer recuerde que hacemos este tipo de video cada semana tratando de llevar un contenido educativo pero envuelto valga la redundancia en una envoltura de entretenimiento y también vamos a leer en este momento los mejores comentarios del video pasado y mandarle sus respectivos saludos a las personas que comentaron señores señores en este momento vamos a tomarnos un tiempo para leer los comentarios que nos dejaron en el video anterior que realizamos titulado las 5 mentiras más famosas que en realidad las consideran las personas como una verdad y acá pues encontramos muchos comentarios interesantes aunque fueron elegidos de manera aleatoria para que así cada vez que hagamos un video te tenga la oportunidad y la motivación de dejar su comentario en la caja de los comentarios respectivamente y así apoyar el contenido educativo que estamos haciendo así que empezamos acá nos comenta CH Guava que barbarie nos han engañado eso si es mucha verdad también nos comenta Naxa 2 otra mentira si canta un gallo estando vico te quedas así son mentiras de campo verdad de campo nos comenta acá JIR.VM otra es que en Viernes Santo te puedes quedar pegado fucking like yo creo que eso hasta el camarógrafo lo ha probado y eso es mucha mucha mentira si no lo ha probado intento y no tenga miedo que no va a pasar nada dice Rosely Ortega ¿por qué dijo nosotras las mujeres y no dijo que ellos usan también más del 10% para sus embustes se defienden entre sí ¿cómo tú sabes que son embustes? es muy difícil tú tener esa conclusión si no la has estudiado primero pero está bien Rosángel me encanta tu espacio para desmentir tabúes gracias gracias dice Flaco Flow no dijo nada que yo no supiera otro título cinco cosas que no sabía un campesino debía llamar la contra después de muchos campesinos porque yo no me la sabía alguna dice Gerani P3 excelente Braulio Guzmán hace falta más programas como este temas científicos mitos y demás si ya estamos cansados de ver nada afuera dice Brenda Solange mi jefe me dijo un día que soy multitasking les dije la suya por si acaso en realidad es otra cosa y por último vamos a leer el comentario de Indira López la cual escribió lo del alcohol se lo creo bien una cerveza antes de coger un examen es excelente señores gracias gracias por sus comentarios recuerden seguir dejando sus comentarios en los videos que realizamos y sigan apoyando el contenido educativo de disfrutar aprendiendo hasta un próximo video bienvenido bienvenido nuevamente a este nuevo encuentro que hemos hecho aquí gracias por seguir con nosotros en Flamengo exacto señores estamos hablando sobre vértigos continuando el tema con el doctor Rafael Guzmán entendimos en un principio antes de la pausa la definición de la misma algunos factores de riesgo posibles causas que pueden producirlo pero vamos a ver y conocer de la mano o de primera mano de un doctor con mucha experiencia en la praxis de la medicina integral ¿cuál es el peligro potencial de un vértigo en un paciente de la tercera edad? si como hablamos en la primera parte de este espacio de este programa del día de hoy la parte más peligrosa que existe en los pacientes de una tercera edad entiéndase después de los 60 son las fracturas de caderas y dime por qué específicamente porque que se da el mareo el vértigo pierde el equilibrio y cuando pierde el equilibrio las piernas se le aflojan se le suelta la rodilla y van para el suelo entonces al caer no tienen el tiempo de poder agarrarse sino que van directamente a caer encima de una estructura muy grecia que es el piso y generalmente termina con fracturas muy peligrosas que muchas veces llevan a la muerte en la tercera edad y por qué se puede producir un vértigo en un paciente de la tercera edad la primera parte son asuntos vasculares hay un trastorno del colesterol que trabaja a nivel de las arterias y esto también trabaja a nivel de las arteriolas que están metidas en cada estructura en cada órgano de nuestro cuerpo y estas arteriolas también se tapan y al taparse no llega oxígeno al no llegar a oxígeno lo primero que aparece es una hipopsia y aquí comienzan los mareos ya más profundos que pasarían desde el vértigo sencillo de Menier a un mareo vascular cerebral que esto ya tiene mucho que ver por problemas vasculares por lo que llamamos nosotros una atrofia de la corteza cerebral que se va apagando y por eso estas personas aparte de tener mareos y vértigos también tienen Alzheimer que es la enfermedad en la cual van perdiendo la memoria que no saben ni quiénes son ellos y podría ser considerado como un factor de riesgo o una causa el embarazo también el embarazo produce un vómito diferente es un vértigo diferente no se marean pero más que todo es náuseas más que todo es esta necesidad de expulsar este jugo gástrico que le ha caído de una manera tóxica y como eso lo mejora cuál es la lógica de que el vómito va a mejorar el mareo entonces cuando tu vomita te mejora hay algo que debe salir de tu cuerpo y aumentar la presión intradominal con la presión que hace el diafragma al vomitar hace un aumento brusco de la presión superior y esto ayuda a que se equilibren parte de los procesos si es por cristales o si es por circulación vascular pero en las embarazadas hay una causa diferente hay un efecto directamente ligado con lo que es una hormona que se conecta y meditativamente se produce el embarazo a nivel del trofoblasto que es parte como aquella topsemia famosa que hablamos como topsemia del embarazo por hipertensión esta es una topsemia en los primeros 3 meses muy delicada porque no tolera nada y todo baja en vómitos ok doctor entonces para terminar el programa del día de hoy cuáles son las recomendaciones que le puedan dar a los pacientes que sufren mucho de vértigos como se puede tratar tanto a nivel farmacológico como a nivel de remedios caseros o de cosas caseras para tratar entonces de apalear estas situaciones que nadie quiere pasar en su vida claro vamos a la parte casera que es la parte que tenemos en nuestras manos en el patio en la botica de la abuela como decíamos nosotros y el primer elemento para quitar los mareos adivina cual es el que el jengibre jengibre el jengibre señores la menta de jengibre el té de jengibre incluso la jalea de jengibre nosotros vimos en una trayectoria en barcos que tuvimos desde Citavecchia hasta la isla de Mónaco hasta la península de Mónaco que tenía que ver con la parte de Francia y había un movimiento tan fuerte en el barco que la gran mayoría de personas casi no pudo cenar y todo el que salía de restaurar salía yéndose de laito entonces a todos le tenía un pequeño dulce específicamente de jengibre y era algo automático se lo comenzaban a masticar y en menos de 5 minutos la persona comenzaba a caminar derechito y parece que hay un efecto muy ligado porque hay algo que estimula la sensibilidad a nivel del estómago pero más que todo aquí en la boca en los sensores que tenemos a nivel de la parte de degustación por eso nosotros sabemos que el cerebro como estructura tienes elementos tentáculos que están directamente ligados que están cerquiticas de él y otros que están muy distales lo que están cerquiticas son los pares craneales famosos que hablábamos en un principio de los támicos porque el ojo y el cerebro están pegados el oído está pegado la nariz está conectada toda esta parte que está conectada es rápida y sensible por eso está oliendo algunas sustancias específicamente nos quitamos el mareo como el bivaporú como tú dijiste también existía el alcanfor el alcanfor oliéndolo también ayudaba a equilibrar un poquito esta sensación desagradable que existía y también tomándolo porque recuerdo que antes nuestros abuelitas tenían alcanfor en agua y cuando había dolor de barriga o cualquier tipo de trastorno de náuseas esto es lo que le daban y lo mejoraban muchísimo y ya la otra parte es la parte de medicina pero ahí tiene que ir al médico y tiene que ir a su médico así es señores ya el doctor aportó entonces los remedios caseros y los consejos básicos para poder tratar de eliminar los vértigos explicando su forma cómo acciona por qué se produce unos 30 minutos que se pueden aprovechar de la mejor manera con un contenido muy especial de calidad que usted ha vivido en carne propia y que tiene la oportunidad y el deber de compartirlo con sus seres queridos y con las personas que ustedes no quieren tampoco entonces es con todo el mundo para que así pues el proyecto de plan médico siga creciendo y hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy esperando nosotros entonces un fin de semana largo ya que en el día de hoy la constitución que es hoy es el día de la constitución de la república dominicana exactamente se creó el 6 de noviembre 6 de noviembre de la ciudad de San Cristóbal de San Cristóbal así mismo es y luego de ahí se ha modificado 39 veces creo yo si más bien recuerdo se ha modificado mucho la primera constitución salió en San Cristóbal fue hecha por Pedro Santana creo que el equipo cuando fue en la primera república y las últimas fueron modificadas no siempre se ha modificado pero las últimas siempre con asuntos como de reelección siempre cada quien buscaba el beneficio de poder quedarse pero la democracia es la única estructura maravillosa que tienen los pueblos que no funciona para elegir y ser elegido y para quitar aquel que no ha dado respuesta específicamente usted cree que la democracia funciona claro que si la mejor la mejor de todas es donde te permite poder elegir y poder quitar el presidente o poner el presidente que tú consideres es el poder antes para poder poner un presidente a la base de fusiles de guerra y de muerte y de sangre ya no ya la democracia vino a permitir que la paz en un ambiente político que sería quizá el arte del ejercicio más noble que tienen los pueblos crear esta condición y esto vino específicamente después de el 1748 creo que fue cuando pasó la revolución francesa de Daltón Robespierre y Marat a nivel de lo que llamamos nosotros la aniquilación de la monarquía francesa de Luis XV en esos tiempos donde se hacía una opresión del pueblo muy grande Maus usted sabe mucho doctor señores nos vemos en una próxima entrega de Plan Médico cuídense mucho y feliz fin de semana largo gracias gracias por estar con nosotros hasta la próxima chau 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 chau